Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre evolución de algunos índices bursátiles, entre ellos de Standard & Poor's 500, pasando por el DAS 30 y acabando por el Nikkei 225 y entre media veremos otros índices. Bien, esta semana ya podríamos decir que es la primera semana íntegramente del mes de noviembre y ¿cómo han acabado esos 17 índices que vamos viendo su evolución porcentual diaria, semanal y mensual en esa hoja de CEL que yo denomino cuadro de mando? Pues estos 17 índices, como veremos en breve momentos, han cerrado en positivo. ¿Y cómo va el cierre mensual a 8 de noviembre? Pues igual, los 17 índices de momento se mantienen este mes de noviembre en positivo. Y es que la última vez que tuvimos los 17 índices cerrando y cierre semanal en positivo, pues estaríamos hablando también de principios, comienzos de octubre, fue la última vez que estos 17, con lo cual estamos viendo cómo este cuarto trimestre pues está siendo arrollador. Desde que vimos los mínimos en el mes de agosto, la situación pues ha cambiado radicalmente, estamos viviendo una tendencia alcista, tal y como nos dice la teoría basada en los ciclos de los meses del año, ¿no? El cuarto trimestre es el más fuerte, es el más alcista por antonomasia. Puede ocurrir, como ya he explicado en anteriores ocasiones, un cine negro, que es lo que ocurrió ni más ni menos que en el cuarto trimestre de 2018. Nos pilló a todo el mundo con los pantalones bajados directamente. El único fallo que tuvieron los bajistas y que no pudieron doblegar fue el mes de noviembre, porque insisto, noviembre es considerado el mes más alcista, el mes en el que más dinero entra en el mercado de renta variable y aguantó, aguantó el chaparrón que le llegó de octubre, que directamente debería de haberse comido con patatas el mes de noviembre. Que luego, tras esa pausa de noviembre, que muchos índices consiguieron un cerrar en positivo, aunque fuera por lo mínimo, diciembre, vamos, la caída fue ya brutal y tumbó directamente a la bolsa norteamericana. Wall Street se desplomó y todo lo ganado en los nueve meses anteriores se perdieron en dos meses. Octubre, diciembre de 2018. Bueno, insisto, un cine negro. De momento, se está cumpliendo lo que nos dice la teoría de los ciclos mensuales del año de forma soberbia. Ya nadie habla de recesión. Curiosamente, la recesión ha desaparecido por arte de magia. No os preocupéis. Si esta próxima semana empezamos a ver caída, volverán los nuevos aguereros, todos esos vendehumos, a contarnos de que estamos a punto de ver cómo los mercados de renta variable saltan por los aires. Bueno, pues que sigan por ahí ellos con su bola de cristal, con sus cartas astrales, echando las cartas del tarot, leyendo los pozos del té, porque más allá de decir las cuatro gilipolleces que dicen, realmente podríamos hablar de recesión en algunos países, pero en otros como Estados Unidos, que es quien maneja desde luego la batuta, pues estamos viendo que os estáis equivocando desde la A a la Z. Eso no significa que haya una ralentización económica, que de hecho existe y no hoy, ni hace dos meses atrás, sino que viene desde hace ya algunos años que estamos viendo cómo la economía, sobre todo de dos grandes gigantes, como es China o India, pues ya no están creciendo a un 15 o 16% al año. Eso era algo inaudito, pero ahora mismo están creciendo niveles de un 6 o un 7%, que ya quisieran muchos países europeos, Estados Unidos, crecer a ese ritmo anualmente, ¿no? Pero esa ralentización pues se ha notado y conforme el nivel de vida en China y en India, aunque bueno, en India todavía la verdad que, bueno, hay mucha mano de obra barata, lo mismo que en China, y eso que en China ya muchas empresas chinas lo que están haciendo es trasladar su fábrica a países del sudeste asiático, donde la mano de obra todavía es mucho más barata, ¿no? Con lo cual pues ya podéis dar cuenta de la situación, ¿no? Pero obviamente conforme el nivel de vida en China, pues se vaya asemejando a los países occidentales, todavía le queda bastante trabajo por delante, pero que llegará a ese momento, pues obviamente crecerán al mismo ritmo que pueda crecer una economía como la francesa, la alemana, la italiana o la de Estados Unidos, ni más ni menos. Bueno, insisto, las recesiones han existido, o me he dicho tantas veces, han existido y seguirán existiendo. Y también tenemos nuestra fase de expansión económica, de expansión económica que hasta el momento pues estamos viendo como las bolsas, y eso que decían yo cuando empecé en este mundillo decían que las bolsas se adelantaban a la economía real en seis meses, medio año. Bueno, pues no sé, no sé cómo tomármelo. Yo es que creo más en los hechos, yo la teoría está muy bien, me gusta estudiar mucho la teoría, pero me baso en los hechos reales. Si yo hiciera caso a todas las tonterías que escucho, leo y demás, pues desde luego sería otro tonto más, otro cordero más, otra oveja más de ese rebaño que no piense y simplemente se deja llevar por lo que dicen los demás. Como siempre os digo, no hay que ser optimista, no hay que ser pesimista, simplemente hay que ser escéptico en este mundo, porque todos, todos vuestros amigos de la derecha, de la izquierda, de la atrás y de delante, como puedan, os la van a meter, y bien metida. ¿Entendido? Aquí estamos solos, y punto. Y para triunfar es que tengamos la suerte de seguir a los grandes tiburones, los que van abriendo paso. Cuando nos equivocamos de rumbo, pues pillamos palos por todos lados. Esa, fijaros, es así de sencillo y sin embargo, la inmensa mayoría pierden dinero. Y fijaros, la bolsa sube o baja, no hay más secreto. Hay cientos, miles de libros, decenas de miles de libros que hablan sobre el mundo de inversión. Y sin embargo, no hemos visto que el número de triunfadores haya aumentado. De hecho, fijaros que en la inversión de valor, todavía siguen hablando de Warren Buffett. No son capaces de buscar un sustituto. El día que se vaya a Warren Buffett, yo no sé qué va a ocurrir. Esto es como cuando Leo Messi se marche de FC Barcelona. Habrá que buscar un sustituto, porque Barcelona sin Messi, ya me contaréis, ¿no? Pues esto es igual. En fin, bueno, ¿segundo de publicidad? Bueno, pues ya sabéis lo del informe global. Es un newsletter, es un, digamos, servicio de señales, como queráis llamarle. Una revista donde se va publicando toda una serie de estrategias de renta variable. Centrados en la Eurozona, Estados Unidos y un poco en Japón. La verdad que esta semana que hemos tenido ha sido muy buena. Cinco estrategias cerradas en positivo, solamente en una hemos fallado cerrando en rojo. Y he decidido cerrarla antes de tiempo, porque era un hombro cabeza a hombro maravilloso de libro. Había roto su netline, estaba cayendo, todo en orden, hasta que se pone a subir. Con lo cual, tuve que decidir. Cerramos y no olvidamos del tema, porque la situación nos invita aquí a dejarnos en manos de la esperanza, en manos de que ocurra algún milagro. Eso se lo dejamos a otro. Ha habido fallo de la estrategia y punto. Las otras cinco estrategias se han cerrado en positivo, cuatro días para alcanzar el objetivo. Entre ellos, un índice, el PSI 20, que nos ha dado una grandísima alegría. Y eso que el lunes me pilló con los pantalones bajados. Mi idea era subir el precio objetivo al cierre, por un doble suelo. Tenía pensado, digo, cuando llegue el cierre de la jornada europea, mando rápidamente un email a mis suscriptores y vamos a subir un poco más el objetivo. Pero desgraciadamente ya se había ejecutado el objetivo propuesto y, insisto, me pilló con los pantalones bajados. Lo que pasa, que algunas veces no crees que un índice, sobre todo como el luso, pueda subir. Lo veremos en el cuadro de mando, por lo que la barbaridad que hizo el lunes. Pero bueno, así son las cosas. En fin, aquel que le interese que no tenga tiempo, no tenga tiempo, por eso es para gente que no tiene tiempo de estar actualmente delante de la pantalla. Para aquellos que realmente quieren aprender análisis técnico, aquí es cantidad de tipos. Estamos, por ejemplo, con el PSI estamos hablando de un doble suelo, como podríamos hablar de otras figuras chartistas. Algunas veces, inclusive, utilizamos la teoría de helio, patrones armónicos. Es decir, vais a aprender lo que es el análisis técnico, porque además, aunque en mis gráficos, en mi vídeo no suelo utilizar indicadores, osciladores, en mi informe global, sí que en mis gráficos vienen con una serie de indicadores osciladores para apoyar realmente, a ver si está apoyando la evolución del precio. Con lo cual, vais a aprender a manejar toda una serie de indicadores y osciladores muy distintos, muy dispares. Con lo cual, ese en sí puede ser, para aquel que quiera aprender análisis técnico, una buena oportunidad de suscribirse. No solamente de intentar imitar esa estrategia que voy exponiendo, sino de aprender análisis técnico de verdad. Nada de centrarse en gastarte 400, 500, 600 euros, como a mí me ha ocurrido, para que me digan que tengo que comprar un soporte y que tengo que vender cuando llegue en resistencia, en resistencia, si quiero, pues me posiciono corto y cierro la posición corta cuando llegue al soporte. Bueno, este tipo de estupideces son los cursos que más se vende y que, de hecho, pues yo mismo he pagado por cursos como estos que me han dejado totalmente decepcionado. Eso, bueno, pues cuando te pones a leer algunos libros de alguno de estos autores tan mediáticos, que son cuentos para niños, que normalmente son libros de 40 o 50 páginas que lees en 20, 25, 30 minutos como mucho, pues que puedes esperar, ¿no? Eso sí, los cursos bastante caros para no decirte absolutamente nada, aparte del título, que sí, los títulos, vamos, son increíbles, te enganchan, pero que no hay absolutamente nada, te dejas engañar y resulta que al final no hay nada. Aquí no se promete, pues desde luego que vais a tener un 80% de aciertos, que vais a ganar 3.000 euros todos los meses, como algún anuncio hay, sino que va a haber momentos malos, va a haber momentos buenos, nos van a dar por detrás, por delante, otras veces vamos a ser nosotros quienes vamos a darles a nuestros rivales por delante y por detrás, y esta es la vida misma, ¿no? Y como siempre pone esa línea tan típica mía, de exponerlo todo de una forma bastante sencilla, bastante clara, y mostraros cómo el mercado en realidad, nada de que esto es un mundo paradisíaco, donde todo el mundo, pues parece que gana grandes fortunas, de hecho, las grandes fortunas que dicen ganarlas, pues a mí siempre me impresionan, porque no encuentro en ninguna revista Forbes, nunca me encuentro, pues a inversores españoles entre los hombres más ricos, ¿no? Y con tanto gurú, con tanto trader profesional y demás, pues me sorprende, ¿no? Con algunos que van diciendo que tienen 80, 85, 90% de aciertos, pues no lo entiendo, sinceramente, sinceramente. Son cosas incomprensibles. Aquí no se promete nada de todo eso. Aquí hay sufrimiento y mucho trabajo de por medio. A veces ganaremos, otras veces, insisto, nos darán una buena zurra. Y otras veces, pues intentaremos ser nosotros quienes mandemos al hospital a nuestro rival. Así de claro. Bueno, lo dejamos aquí, esta publicidad, este rollo que es parfada, que le interese, pues ya sabe, escriba en forma.com. Es decir, lo que veis vídeo tras vídeo, en estos siete años que llevamos de camino, es lo que os pongo. Yo no os voy a vender humo, me gustaría vender humo y deciros que voy a ganar toda la semana o todos los meses voy a ganar 303.000 o 6.000 euros o 12.000 euros mensuales, pero estaría directamente engañando. Algunos tendréis la suerte de escoger, porque todas las estrategias son opcionales, de que algunos escogéis la estrategia ganadora y otros tendréis la mala suerte de escoger aquellas estrategias que puedan ser perdedoras y obviamente, pues el resultado, pues va a haber desde luego una gran diferencia entre los grandes ganadores y los grandes perdedores, ¿no? Aunque normalmente, pues las pérdidas siempre intentamos cortarlas rápidamente para que no terminen como esto de la inversión de valor, que, bueno, si la acción cae un 40%, no pasa nada, no pasa nada, porque esto en día 15 años se va a recuperar. ¿Qué han pasado 10, 15 años y no se ha recuperado? No pasa nada, que en 30 o 40 ya lo recuperaremos. Y si no, pues oye, dentro de un siglo lo mismo tenemos suerte. Eso sí, dentro de un siglo la empresa sigue todavía cotizando en bolsa, ¿no? Que sabemos que si, por ejemplo, echáramos un vistazo a los valores que formaron el primer índice Dow Jones, los valores que formaron inicialmente, ninguno, ninguno de los valores iniciales Dow Jones existe. Todos ellos pasaron a mejor vida, ¿no? Con lo cual, pues la inversión de valor vamos a dejárselo a aquellos que ganan tanto dinero, pero que al fin de cuentas siempre, siempre, siempre tienen que recurrir a Warren Buffet, porque más allá de Warren Buffet no se come ni una rosca. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Vaya, vaya, sale el acometido ahora mismo. Algunos me estarán diciendo, verás, ahora no me gusta que te voy a plantar. Bueno, pues vamos a ver el Dow Jones. Dow Jones, vamos a empezar el Dow Jones gráfico diario. Para empezar, el Dow Jones semana, ya lo vimos la otra semana, para tener una orientación. En principio, lo interesante de esta semana es que ya hemos roto los 27.400 con un hueco de ruptura alcista, muy bien. El viernes cerró 27.681 puntos. El jueves, inclusive, pues marcó un nuevo máximo histórico. Es decir, que esta misma semana, en noviembre, lo tenemos al Dow Jones marcando máximos históricos. Vamos a verlo en el gráfico semanal, donde podemos tener una orientación hacia donde se puede dirigir. Es muy importante que no pierda 27.400. Mientras se mantenga por encima 27.400, podemos intentar aspirar, en principio, a los 28.000 puntos. Pero en el gráfico semanal, vemos cómo su evolución se está realizando dentro de un canal alcista. Los 28.000 lo tenemos aquí y la resistencia está muy cerquita, los 29.000 puntos. Con lo cual, en principio, si no hay ninguna anomalía, si Donald Trump no la vuelve a liar otra vez en Twitter, no la vuelve a liar, pues podríamos ver, y sobre todo, conforme ha pasado, está transcurriendo este inicio de mes de noviembre, pues podríamos ver, de aquí a final de noviembre, o quizás, un poco con más lentitud, de aquí a diciembre, podríamos ver, quizás, una evolución buscando la resistencia del canal alcista, que lo tenemos en los 29.000 puntos. Con lo cual, imaginar, alucinante, ¿no? De momento, lo dejamos ahí, en subida libre, como se encuentra el Dow Jones Industrial, y con la posibilidad, en principio, como primer nivel psicológico, esos 28.000 puntos, son 3.0, dicen que esto afecta mucho a los inversores. A mí, sigo insistiendo, lo mismo que yo voy diciendo 7 años, a mí esto me traen cuidado, si tiene 1, 2, 3 o 40.0, me da igual. Esto será para la gente que tenga una mente débil, pero para los, digamos, que, para los que, más o menos, más o menos, nos mantenemos en un nivel, nivel intermedio, donde razonamos un poco, estos niveles nos traen sin cuidado, ¿no? Con lo cual, pues, en principio, vamos a ver si aguanta, insisto, sobre 27.400, de cara a atacar los 28, y por encima 28, pues sería los 29.000, la resistencia de rango lateral. Vamos a ver aquí, ya, algo muy interesante, muy interesante, que, desde luego, es lo que ha permitido que esta semana, pues ya tengamos al Dow Jones Industrial, ahí, marcando nuevo máximo histórico, estos dos gráficos son semanales, ¿eh? El de mi izquierda es el Dow Jones Industrial, el de mi derecha es el Dow Jones de Transporte. Era muy importante el Dow Jones de Transporte, la semana pasada, veis que falló, justamente, ante esa zona de resistencia de 1.800 puntos, veis la flechita, 3 veces había fallado. Y volvió a fallar por cuarta vez la semana pasada, aquí había ocurrido lo mismo, el Dow Jones Industrial, 0.1, 0.2, 0.3, y no había manera de romper. Esta semana, precisamente, rompe el Dow Jones Industrial y Dow Jones de Transporte, con lo cual, como nos decía Charles Henry Dow, ambos índices deben confirmar la tendencia. Y la tendencia, hoy por hoy, pues, de momento, se mantiene alcista. Lo más interesante, ahora, en principio, de que esto pueda llegar, quizás, a los 29.000 puntos, sería romper esa zona entre los 11.400 y 11.600, que es la resistencia de rango lateral en el que se está moviendo el Dow Jones de Transporte. Si rompe los 11.600, está claro que el Dow Jones Industrial, los 29.000 puntos, si no finales de noviembre, quizás, quizás, en diciembre, pudiéramos ver ese ataque a esa resistencia del canal alcista en el que se está moviendo, ¿no? En este gráfico semanal, tenemos que darnos cuenta que una zona importantísima de soporte son los 26.600 puntos, como podéis comprobar en el gráfico del Dow Jones Industrial. Vamos a ver el Nikkei 225, gráfico diario, que alcanzaba el objetivo propuesto por un segundo impulso de Fibonacci. ¡Qué maravilla! Vamos, esto también tengo yo que matizar. Es verdad que hay gente que se viene muy arriba con esto del impulso de Fibonacci, patatín, patatón. Mira, esto del impulso de Fibonacci, os lo explico muy brevemente. Esto no está basado ni más ni menos que en un patrón muy conocido por todos los seguidores de los patrones armónicos. Es el patrón ABCD. O, si queréis, para aún postulear un poco más delante de nuestros colegas, vamos a hablar del patrón Garley 222, ¿no? Porque su autor, Garley, que fue el que descubrió dicho patrón, pues precisamente la página 222 es donde habla del patrón ABCD. Ni más ni menos. Por eso se conoce como el patrón Garley 222. 222 es la página de su libro en el que trata dicho patrón. ¿Qué ocurre? Que aquí los impulsos de Fibonacci los utilizamos a favor de la tendencia. Los patrones de D, los patrones armónicos, lo que buscamos son puntos como justamente el objetivo de este segundo impulso de los 23.466. ¿Para qué? Para posicionarnos cortos. Ellos esperan a que lleguemos a niveles como este para posicionarse cortos. Los cooperan con patrones armónicos. Están operando siempre contra la tendencia. No es que operen realmente contra la tendencia, sino que ellos piensan que en ese punto ya la tendencia se va a dar la vuelta. Con lo cual, en cierta forma, ellos lo que quieren es adelantarse, es llegar a apuntarse, a subirse en el punto, en el punto, un punto exacto. Digamos que aquí estaríamos hablando de teorías ya bastante fantásticas, donde podríamos englobar inclusive la teoría de Helios. Donde parece que el precio tiene que moverse a unos niveles exactos, muy precisos. Y ahí, según cómo vaya evolucionando, nos pueden dar muchas alegrías. Y parece que el mercado tiene que darle siempre la razón a la teoría de Helios. La teoría de Helios ha tenido sus momentos de gloria. Y hoy por hoy, más allá de pequeños movimientos, pequeñitos, la teoría de Helios, a nivel de letras mayúsculas, es un auténtico fracaso. Siempre he insistido en ello. Cuando yo empecé en este mundillo, la mayoría de cursos de análisis técnico estaban orientados a la teoría de Helios. Bueno, se consideraba que la teoría de Helios era análisis técnico avanzado. El análisis técnico inicial solía ser la enseñanza de qué son las tendencias, qué es un soporte, una resistencia y conocer los patrones de artistas. Y la teoría de Helios era lo que se denominaba análisis técnico avanzado. De hecho, yo por ahí todavía tengo algún que otro cuaderno de algún curso que realicé en Madrid, donde se nos ponía análisis técnico, curso avanzado. Y era ni más ni menos que la teoría de Helios. Se supone que dominar la teoría de Helios es muchísimo más complicado que el chartismo occidental o el oriental, no os quiero ya contar. Pero que obviamente con el tiempo se ha demostrado que falla muchísimo más que acierta. Yo por ahí prácticamente está descartado por la mayoría de la comunidad de analistas técnicos, a excepción de unos cuantos románticos que todavía siguen defendiendo a capa y espada la teoría de Helios. Pero más allá de esto, pues insisto, esto está basado en los patrones armónicos en operar contra tendencia. Precisamente ahora mismo aquí, justamente vimos cómo se producía fallo. ¿Veis? El fallo de la jornada del viernes que le hizo cerrado 23.391. Y ahí es donde intentarían, seguramente los seguidores del patrón armónico, posicionarse corto. Estos intentarían posicionarse corto. Seguramente con esto lo han vinculado al máximo de la jornada que tuvieron, ¿sabes? Y eso es lo que harían ni más ni menos. Así que de momento, pues lo que vemos es que objetivo alcanzado. Vamos a ver si aguantáis sobre esa zona de los 23.380. Sería interesante, sería interesante. Incluso podría haber alguna caída a los 23.000 puntos, sería la siguiente zona de soporte. Pero cuanto más arriba se mantenga, mucho mejor. O sea, aguantáis sobre 23.380, siguiente zona de resistencia estamos hablando de los 24.000, 24.126 puntos, ¿no? Es una zona bastante complicada al alza. No obstante, pues podemos ver, como en este gráfico, como en la jornada del viernes, a pesar de tener una vela negrita, cerra en positivo, un 0.26%, que esto algunas veces nos puede engañar. Vemos vela negra y pensamos que hace un cierre negativo, o una vela blanca, y pensamos que el cierre sea positivo y puede ocurrir todo lo contrario, ¿no? Bueno, esta vela negrita cerró finalmente el 0.26% arriba y de momento aguanta sobre el soporte los 23.380 puntos. Si se mantiene sobre dicho nivel, lo va a tener mucho más fácil para atacar esta zona 24, 24, 126. Si no, quizás tenga que buscar un poco más de apoyo en un nivel clave también, como son los 23.000 puntos, que sería el soporte más importante que podríamos tener, y por cercanía también, en caso de pérdidas, los 23.380. Pero es esto, el viernes se volvió a marcar un nuevo máximo anual, tras alcanzar los 23.591 puntos. Con lo cual, una auténtica barbaridad lo que está haciendo el Nikkei, y ya se está aproximando, como está moviendo a esa zona, quizás vamos a ver si alcanza los 24.000 puntos a lo largo de este mes de noviembre. Pasamos al DAS 30. Bien, el DAS 30, pues también lo está haciendo de forma fantástica en este gráfico diario. Podemos ver la evolución que está teniendo, precisamente con un hueco de ruptura, se superaban. Fijaros, aquí teníamos ese doble techo que comenté precisamente en vídeos anteriores, en los 13.180 puntos para redondear, y fijaros como ya en la sesión del jueves, me voy a permitir mirar con un hueco de ruptura, arriba, marcando nuevo máximo anual, y cerrando el viernes en los 13.228, aguantando sobre el soporte de los 13.182 puntos. Me voy a permitir un poco, que haga un poco, juegue un poco con el zoom. En principio, aguantando sobre los 13.180 puntos, ahora el siguiente objetivo sería ya atacar sus máximos. Atacar sus máximos, y aquí estamos hablando de un índice ajustado dividendo. Los gráficos que hemos estado viendo, el Dow Jones, Industria de Transportes, el Nikkei, o el resto de índices que vamos a ver, ninguno de ellos se está ajustado dividendo. Con lo cual, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Aquí estamos viendo, estamos ya en otro mundo, y estamos ya ante la posibilidad, obviamente, ver el Dow Jones en máximo histórico, si lo utilizáramos ajustado, estaríamos en máximo histórico y todavía con una rentabilidad aún mayor, a la que tiene el Dow Jones sin ajustar a dividendo. Aquí, simplemente para que tengáis claro, el DASH de forma predeterminada, es un índice ajustado a dividendos, es decir, se incluyen los dividendos, la ampliación de capital, etcétera, etcétera. Esa es la imagen más fiel que podemos ver de un índice. Esto de por sí es lo que vemos en el vídeo de Blue Cheat cuando vemos el gráfico semanal del IBEX. Vemos el IBEX 35 ajustado en dividendos en gráfico semanal, y luego el IBEX sin dividendos en el gráfico diario. Bien, pues como decía, si aguanta sobre 13.180 puntos, pues ya es atacar la zona de máximo histórico. Irse hacia la zona de los 13.500 puntos, 13.600. Esa es la zona que debería de atacar mientras no pierda esos 13.180 puntos. ¿Perde los 13.180 puntos? Pues posiblemente esto le va a llevar hacia la zona que puede llevarles de los 12.850, 12.800 puntos y por debajo no esperarían los de 12.658 puntos. Con lo cual es muy importante, sobre todo si queremos un poco a nivel psicológico, sería muy importante pues no perder los 13.100 puntos. Perder los 13.100 puntos ya prácticamente lo que podríamos ya empezar a pensar claramente es que en el corto plazo ya la corrección se ha iniciado. Corrección, insisto, en el corto plazo, no en el medio o largo plazo, donde, insisto, estamos muy cerquita, muy cerquita ya, lo que tenemos por arriba, la resistencia importante que tenemos arriba, es máximos históricos. ¿Comprendido? Máximo histórico. Con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el jueves, insisto, en la jornada del jueves se marcó nuevo máximo anual. Estamos navegando por encima de esa importante zona de los 13.182, al cerrar los 13.228, y ahora vamos a ver si aguanta lo suficiente como para intentar, al menos en las próximas semanas, intentar ese ataque a los 13.500, 13.600 puntos y por encima pues ya estaríamos hablando de que el DAS estaría en su vida libre. En el momento, tendencia alcista, largo, medio y corto plazo. ¿Euros 2.50? Bueno, pues los 2.50 pues también, pues bien, rompiendo la zona de resistencia de los 3.668, 3.688 puntos. El jueves ahí ya lo teníamos marcando. También nuevo máximo anual, normalmente el EUROS 2.50, pues se va a mover muy en línea con lo que haga el CAC 40 y el DAS 30, con lo cual si el DAS 30 y el CAC 40 le va bien, pues el EUROS 2.50 le irá de igual manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de valores que forman parte de los 2.50 son alemanes y franceses, así que según la evolución de esto, así vamos a ver la evolución de los 2.50, ¿no? Tenemos algunos valores españoles también ahí que cotizan del LIBE, pero su peso, su ponderación, pues es inferior al de los valores franceses y alemanes. Bueno, pues los tenemos los 3.699, qué pena que finalmente nos cerraran los 3.700 puntos, pero lo importante es no perder esa zona 3.668, 3.688. Su pérdida nos va a llevar nuevamente a la importante zona de soporte para redondear, si queréis, los 3.600. Y para ser un poco más preciso, estaríamos hablando de los 3.573, 3.593 puntos. Por arriba tenemos una línea de resistencia. ¿Me vais a permitir un poco? Mirad, la zona de los 3.900 puntos para redondear. Estaríamos hablando de 3.862, 3.899 puntos. A ver, y es que fijaros, la zona importantísima, más importante que teníamos de resistencia, bueno, esto sería un muro de hielo, lo tenemos justamente, fijaros, que estamos hablando de los máximos de 2005, ¿veis? Aquí estamos hablando también de los máximos que se produjeron durante el 2008, que ahí volvió a fallar en esa zona de los 3.900 puntos, es una zona de 3.862, 3.900 puntos, es una zona bastante complicada la que teníamos al alza, ¿no? Ahora mismo estamos aquí abajo, hay mucho recorrido por delante y puede suceder cualquier cosa. En principio deberíamos tenerlo enfocado con la idea puesta en intentar avanzar hacia la zona de los 3.800 puntos de momento. La situación, insisto, la tendencia es claramente arcista, las directrices de color verde nos indica incluso cómo se produce esa mayor aceleración. Ese triángulo expansivo que tenemos aquí, triángulo expansivo ascendente, también denominado vulgarmente como trompeta ascendente, pues ha producido la ruptura al alza muy bien, muy en línea con lo que nos dice la teoría, aunque normalmente con las trompetas no se suele poner un objetivo teórico. Sería fácil, sería fácil y sencillo hacerlo, pero normalmente no le hagáis mucho caso, yo por propia experiencia en muy pocas ocasiones he visto que tenga un buen resultado, más o menos para tener una orientación. Se mide de la parte más ancha, ¿no? Y se proyecta desde el punto de ruptura, más o menos, vamos a ponerlo por aquí. Vale, fijaros, nos daría los 3.937. Ese sería el objetivo teórico por ruptura de una trompeta ascendente o, como se le conoce más bien aquí en España, como un triángulo expansivo ascendente. Ese es su objetivo. 3.937 estaría muy bien, puesto que ya hemos hablado que la zona más importante de resistencia, ese muro de hielo de los 150, se encuentra en los 3.900. Pero yo en principio me conformaría con ver si aguanta sobre esa zona 3.668, 3.668, intentar atacar los 3.800. Y esos 3.800, si cayera, los 3.900 debería ser una visita obligatoria, simplemente por pura educación, ¿eh? Por pura educación deberíamos de visitarlo. Y un poquito más arriba se podría alcanzar el objetivo. Pero aquí no le hagáis mucho caso al objetivo. Puede de la casualidad que dentro de un mes o finales de diciembre estemos diciendo objetivo alcanzado. Pero bueno, más bien habría dado casualidad de que la tendencia alcista sigue siendo muy fuerte y se podría alcanzar tranquilamente. Pero en estos patrones hay que tener mucho cuidado porque normalmente nos suelen dar... Para que salga uno bien, podemos tener dos, tres o cuatro fallos, ¿entendido? Con lo cual, normalmente, pues un poco orientativo yo ni siquiera lo suelo utilizar. Prefiero guiarme por niveles de resistencia en todo caso. Ir, como siempre digo, paso a paso. Bien, en principio, se aguanta esa zona 3.668. 3.688 se aguanta estupendo de cara a 3.800. Si lo perdemos, nos vamos a los 3.600. 3.573, 3.593 como siguiente zona importantísima de resistencia. Tendencia alcista que viene, como podéis apreciar, fijaros, de 2019 tenemos una tendencia de medio-corto plazo clarísimamente alcista, ¿entendido? Con lo cual, vamos a ver si esto nos lleva finalmente a volver a zona, desde luego, niveles interesantes. Fijaros como aquí lo tenemos durante el 2001. Fijaros como se tantea la banda inferior de la zona de resistencia de los 3.900 y cae. Aquí también tiene problemas. Y fijaros aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos actuando como soporte. ¿Veis? Aquí también como soporte. Es una zona muy importante. Para mí, quizás, la zona de mayor, el mayor obstáculo que nos podríamos encontrar al alza. Aunque el precio se puede dar la vuelta en cualquier momento. Pero si consigue llegar aquí y romperlo, desde luego, no va a ser sencillo. Pero si lo consigue, esto se puede ir a buscar su máximo histórico. Bien, vamos a pasar ya al Nasdaq 100. Nasdaq 100, que lo está haciendo bien esta semana. Lo veíamos anteriormente en nuestro cuadro de mando. Esta semana el Nasdaq 100 subió un 1,16%. Cerraba el viernes el 8.255 puntos. Bueno, en cierta medida lo que estamos viendo todavía, es verdad que el viernes sí que ha tirado un poquito un tironcito. Pero sí que hemos visto como a lo largo de esta semana, prácticamente hasta el viernes, que ahí sí que hay un dominio claro arcista, pues estaba el jugueteo con los 8.200 puntos. Con lo cual, los 8.200 puntos, sobre todo para los que vais muy corto plazo, para los que estáis haciendo swing trading, que son operativas de 3 a 5 días. Si se pierde los 8.200 puntos, se pierde los mínimos del viernes, que serían los 8.186 puntos. Ahí deberíais de pensar ya en cerrar la posición, porque esto seguramente irá a buscar la zona importante en lo que sería un throwback a la antigua resistencia de rango lateral. Esa zona de los 8.000 puntos, para ser más exactos, 7.974, 8.026 puntos, que es zona de resistencia. Y un throwback sería, pues, darse la vuelta, tantear los 8.000 y hacia arriba. Es una de las, de lo que suele ocurrir prácticamente 55% de ocasiones. Un throwback es como un pullback, simplemente que al revés. El pullback se produce cuando se rompe un soporte y un throwback cuando se rompe una resistencia. Son segunda oportunidad. Un pullback es una segunda oportunidad para entrar corto y un throwback es una segunda oportunidad para entrar largo. Queda muy bonito en principio, pero claro, cuando esto empieza a caer, no sabemos si se tendrá en esa zona de 8.000 puntos o finalmente acabará, pues, cayendo por debajo de dicha zona. Con lo cual, pues, en vez de un throwback, lo que habríamos estado es ante una bonita aventura alcista, pero ya habríamos entrado en una corrección. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta que suele ocurrir pullback, throwback, en el 55% de ocasiones. Son muy habituales y, insisto, suele ser considerada una segunda oportunidad. En principio, aquí ya sabemos que tenemos un objetivo de 8.425 puntos que el objetivo teórico por ruptura de un rango lateral, como podéis comprobar en este gráfico diario. FUSSE 100. Bien, pues, el FUSSE 100 cerraba el viernes los 7.359, ha hecho lo que debía hacer, es decir, recuperar la resistencia de los 7.300 puntos. Ya estamos por encima. Es verdad que tuvo un patinazo y lo vimos el viernes, perdía un 0.63%, lo cual prácticamente aquí casi, casi, si tenemos ya un cierre de 7.400, el hombro cabeza a hombro, olvidaros. De todos modos, no hay hombro cabeza a hombro, insisto. Mientras no hay una confirmación, la confirmación siempre viene en un hombro cabeza a hombro o, en su caso contrario, la versión de cambio de tendencia de bajista-arcista, que es el hombro cabeza a hombro invertido, cuando se rompe la netline. La línea azul que tiene es aquí punteada. Por debajo de dicha línea es cuando está confirmado un patrón. De hecho, esta misma semana, de mi informe global, pues, teníamos cinco estrategias que han cerrado en positivo y una a cerrar en negativo. La que había cerrado en negativo había sido una estrategia bajista basada en un hombro cabeza a hombro que, además, había tenido su confirmación, el precio estaba cayendo, todo muy bien, hasta que decide darse la vuelta y finalmente digo, hay que cerrar porque hay que cerrar. Y preferiría perder simplemente un 5% a complicarme la vida viendo que la situación está cambiando este mes de noviembre y que al final tenga que cerrar obligatoriamente con una pérdida de un 15, un 20, un 25%, que me parece ya, pues, un auténtico disparate, ¿no? Así que cuanto antes se cierra una posición que te das cuenta de que ha cambiado la tendencia, mucho mejor. Y aquí, en principio, si aguanta sobre los 7300 puntos, pues, olvidaros de dicha posibilidad si estáis cortos en el FUSI 100 y si estáis esperando que se pueda producir, confirmar en un futuro próximo ese hombro cabeza a hombro invertido, pues, ya os digo yo que ya os podéis olvidar porque directamente una vez que ya empieza a superar los 7420, 7430 puntos, en cierre diario ya está descartado, aunque este es un gráfico semanal, ¿eh? Este es un gráfico semanal. En principio, ahora mismo, si aguanta sobre 7300, debería atacar la resistencia de los 7565 puntos. Por encima, 7565 hacia los 7795. Tenemos que tener muy en cuenta que el movimiento que está realizando, como podemos ver, desde 2016 el FUSI 100 se está moviendo dentro de un rango lateral, entre los 6680 como zona de soporte y como resistencia a los 7680. 795. Ese es el movimiento que está haciendo, insisto, desde 2017, ¿eh? De 2017, con lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver, si perdemos los 7300, nos espera por abajo el soporte de los 7098, 7100 puntos. Bien, vamos a ver, ya para acabar el stand-up por 500, que, bueno, pues, el jueves se marcaba también, pues, un nuevo máximo histórico. Lo tenemos en subida libre. El viernes cerró los 3093 puntos. Ya estuvo jugueteando el jueves con los 3100 puntos. El jueves estuvo jugueteando con esos 3100 puntos. Muy bien. Estuvo muy cerquita de alcanzar. Tenemos tres objetivos. Estos tres objetivos están marcados según diferentes niveles dentro de un movimiento, como está moviendo dentro de lo que sería una plana irregular, como la que tenemos en el gráfico pertinente. Bien, primer nivel, 3102 puntos. Segundo nivel, 3144. Y el premio gordo, los 3230. Esos 3230 vienen desde esta banda inferior a la línea roja que tenemos aquí, ¿eh? Y luego, pues, vamos reduciendo la más pequeñita, en la que viene desde la banda superior de esta zona de soporte, a la resistencia de los 3027 puntos. Y esta que tenemos aquí, pues, al revés. Ya vamos bajando. Vamos bajando de aquí a aquí. Y esta de aquí a aquí. Con lo cual, tenemos tres niveles de objetivos que podemos ir cerrando nuestra posición poquito a poco. O bien, si somos muy ambiciosos, pues, esperar al premio gordo, que serían los 3230, que sería el objetivo teórico por ruptura de un rango lateral, ¿no? O de una plana irregular, como queráis llamarle. Con lo cual, de momento, insisto, el jueves estuvo muy cerquita de alcanzar esos 3102 puntos. Vamos a ver si lo alcanza esta próxima semana. Se rompen los 3100. Pues, como está en subida libre, ahora mismo las referencias que tenemos son los objetivos que tenemos propuestos. No hay nada. En subida libre ya no hay a dónde agarrarse hasta donde quieran conducirlo en las manos fuertes o hasta donde quieran conducir aquellos pequeños especuladores, inversores, traders, al alza, ¿no? Según la confianza que tengan cada uno, ¿no? Pero estos son los tres niveles que tenemos. Así que, de momento, en el caso del Standard & Poor's, tendencia arcista de largo, medio y corto plazo, insisto, el mismo jueves, marcó no solamente el máximo anual, sino, además, un nuevo máximo histórico. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos. Que paséis un estupendo domingo, ¿no? Y, bueno, pues, para los que veáis este vídeo el lunes, pues, que tengáis un buen lunes. Si aquí ya que lo veáis el martes o miércoles, pues, que sea un feliz martes y miércoles. Vamos a ver lo que ocurre la próxima semana. Si empezamos a ver el Standard & Poor's, estaría muy bien que pudiera alcanzarse esos 3.144 puntos, ¿no? Para ir animándose la situación de cara a los 3.200 puntos. De momento, zona importante a romper los 3.100. Por abajo, zona de soporte importante, los 3.027 puntos, 3.025, como queréis, un poco para redondear. Así que, un abrazo y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!